Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Sus espaldas ensangrentadas por azotes de dolor y su frente con espinas coronó. Paso a paso él cargó toda culpa que su muerte perdonó. Por la vía dolorosa que es la vía del amor, como oveja iba Cristo Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al calvario y a morir. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Estamos ahora reunidos aquí para comenzar este Vía Crucis, Caminando con el Señor a cuesta. Acompañaremos a María en esta caminar para poder ir reflexionando en este camino de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Estas palabras, las casi únicas que pronunció María en la Escritura, pusieron en movimiento el proceso de nuestra redención. Estas palabras también abrieron para María una vida que ella nunca pudo haber imaginado y que ciertamente tendría que estar bendecida al mismo tiempo con felicidad y con gran dolor. Esta reflexión de la pasión de Jesús nos abre a un sentimiento al mismo tiempo de suplicante arrepentimiento y agradecida redención y nos permite al mismo tiempo caminar junto con la Madre de Jesús los últimos pasos de su Hijo, para sentir en ella la espada del dolor, la confusión, los sentimientos de impotencia y, de igual modo, su siempre presente fe. Ojalá nos pueda guiar a nosotros hacia una experiencia personal de redención que nos lleve a la conversión en los aspectos más necesarios de nuestra vida. Escúchanos Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. A ti, sumo Rey, Redentor de todos, ya levantamos nuestro rostro en llanto, o llenos Cristo, que a ti suplicamos. Escúchanos Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Considera cómo Jesús, después de haber sido azotado y coronado de espinos, Jesús, fue injustamente sentenciado por Pilato a morir crucificado. Era el viernes por la mañana, cuando vi a mi hijo. Era la primera vez que lo veía, desde que lo tomaron preso. Su destrozada y sangrante piel clavó una espada de profundo dolor en mi corazón, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entonces, Pilatos, desde su tribunal de juez, preguntó al gentío por qué querían ejecutar a mi hijo. Todos a mi alrededor vociferaron, crucifícalo. Deseé ardientemente pedirle que parara, pero yo sabía que esto tenía que suceder, y así me quedé de pie, llorando en silencio. Señor Jesús, me es muy difícil imaginar la angustia que tu madre sintió al ver cómo te condenaban. Pero, ¿qué tal ahora cuando guardo rencor? Crucifícalo. Cuando juzgo a los otros, crucifícalo. ¿No provoca esto lágrimas de angustia en los dos, en ti y en tu madre? Perdóname, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos. Por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Considera cómo Jesús, andando este camino con la cruz a cuestas, iba pensando en ti y ofreciendo a su Padre, por tu salvación, la muerte que iba a padecer. Tomando un poco de nuevas fuerzas, caminó junto con el gentío hasta la entrada de la plaza. Los soldados se burlaban a sus espaldas cuando la puerta se abrió con violencia. Mi hijo casi se caía. Dos hombres arrastraron una pesada cruz de madera y la echaron sobre sus espaldas. Después lo empujaron violentamente a la calle. Mi dolor al verlo fue insoportable. Hubiera querido quitarle la cruz y llevarla yo. Yo sabía que esto tenía que suceder. Y así caminé en silencio. Señor Jesús, te suplico, te perdones, las muchas veces que he aumentado el peso de tu cruz. Cerrando los ojos ante el dolor y la soledad del prójimo, perdóname por murmurar de los demás y por tratar siempre de buscar excusas para deshacerme de algunas personas. Que desearía una palabra mía. Ayúdame a ser como María, siempre buscando aligerar las cruces de los demás. Perdóname Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La María, Madre de Dios, ruega por nosotrosernos. Amén. Félixität Show. Esa cruz, motivo eterno de pasión, donde padeces por redimir la humanidad. Mi bien amado, tu cruz es vida y es perdón, es mi luz, es mi luz, es mi luz. Aunque el sol se haya ocultado, ay dulce amado, si muriera yo por ti. Aunque el sol se haya ocultado, ay dulce amado, si muriera yo por ti. Tercera estación, Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Considera esta primera caída de Jesús debajo de la cruz. Sus carnes estaban despedazadas por los azotes, su cabeza coronada de espinas y había ya derramado mucha sangre, por lo cual estaba tan débil que apenas podía caminar. Llevaba, al mismo tiempo, aquel enorme peso sobre sus hombros y los soldados le empujaban, de modo que muchas veces desfalleció y cayó en este camino. Seguía de cerca atrás de mi hijo, mientras tambaleante se dirigía al Calvario. Nada nunca me había herido tanto como verlo ahora en tanto dolor. Vi la cruz abriéndose camino en la carne de sus espaldas. Mi corazón desfalleció cuando lo vi caer de cara al suelo, con la cruz cayéndole de lleno en su espalda. Por un momento pensé que mi amado hijo estaba muerto. En ese momento todo mi cuerpo comenzó a temblar. Entonces, los soldados lo patearon. Él se levantó lentamente y comenzó de nuevo su camino. A pesar de que continuaron azotándolo. Hubiera querido protegerlo con mi propio cuerpo. Yo sabía que esto tenía que suceder. Y así, caminé y lloré en silencio. Señor Jesús, ¿Cuántas veces te he visto caer? Y a diferencia de María, te he dejado ahí, sin importarme. ¿Cuántas veces he visto a otra gente cometer errores? Y me he burlado de ellos. ¿Cuántas veces me he sorprendido enojándome? Porque alguien piensa diferente de mí. María te ofreció su apoyo durante toda tu pasión. Ayúdame a hacer lo mismo por ti, brindando apoyo a los demás. Señor, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre llena de aflicción de Jesucristo las llagas grabada en mi corazón. La Santa Madre encuentra tierno y queda herido de ambos el pecho. Madre llena de aflicción de Jesucristo las llagas grabada en mi corazón. Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre, Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Considera el encuentro del Hijo con su madre en este camino. Se miraron mutuamente Jesús y María, y sus miradas fueron otras tantas flechas que traspasaron sus amantes corazones. Me abrí paso entre el gentío y caminé junto a mi Hijo. Lo llamé a gritos, se detuvo. Nuestros ojos se encontraron, los míos llenos de lágrimas y angustia, los de él llenos de dolor y confusión. Me sentí desesperada, y entonces sus ojos me dijeron, ánimo, todo esto servirá para algo. Y a medida que tan valiante caminaba, supe que tenía razón. Y así lo seguí, y recé en silencio. Señor Jesús, perdóname las muchas veces que nuestros ojos se encontraron y yo caminé y cambié mi mirada. Perdóname las veces que cuando las cosas no se hicieron a mi manera, se lo hice saber a todos. Perdóname las veces que perdí la tranquilidad por pequeños inconvenientes o me desanimé o me desanimé y no puse atención a tus llamados a tener ánimo. Sí, Señor, nuestras miradas se han cruzado muchas veces, pero sin fruto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sireneo cuando tengo que cargar alguna cruz. He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas ni te ofengues cuando por mi cuenta yo dejo el redil y me mata un desconsuelo cuando pienso que te pierdo más tus brazos se abren siempre para mí. Tú eres mi sireneo eres amor y luz me has dado nueva vida muriendo en una cruz Amado Cristo vivo estás dentro de mí enséñame el camino para llegar a ti Amado Cristo vivo que estás dentro de mí enséñame el camino para llegar a ti Amado Cristo vivo Quinta estación el sireneo ayuda a Jesús a llevar a su cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Considera como los judíos al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más temieron que se les muriese en el camino y como deseaban verle morir de la muerte infame de cruz obligaron a Simón el sireneo a que le ayudase a llevar aquel pesado madero Yo debería ahora verme completamente desamparada al mirar a mi hijo tratando de cargar su pesada cruz Cada uno de sus pasos parecía ser el último Sentí todos sus dolores en el corazón y deseé ardientemente que todo llegara a su final En ese momento noté un alboroto cerca de Jesús de entre gentíos los soldados empujaron a un hombre que se resistía lo obligaron a tomar parte de la cruz para aligerar su peso a mi hijo El hombre preguntó a los soldados ¿Por qué tenía que suceder así? Yo sabía por qué y así lo seguí en silencio Señor Jesús muchas veces me he negado a ayudarte he sido un egoísta muchas veces he puesto en duda a tu palabra no me dejes permanecer como Simeón ayúdame a ser como tu madre María que siempre te siguió y obedeció en silencio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén perdona tu pueblo Señor no escondas tu rostro perdona tu pueblo Señor Señor y volveremos y volveremos a ti desde el hondo Señor hoy clamamos hacia ti perdona tu pueblo Señor no escondas tu rostro perdona tu pueblo Señor y volveremos a ti Sexta estación la Verónica enjuga el rostro de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén considera como la devota mujer Verónica al ver a Jesús tan fatigado y con el rostro bañado en sudor y sangre le ofreció un lienzo y limpiándose con él nuestro Señor quedó impreso en este su santa imagen a medida que seguía de cerca Jesús una mujer enjugó una mujer empujó a un lado a los soldados se quitó el velo y comenzó a limpiar el rostro sudoroso y ensangrentado de mi hijo los soldados la jalaron inmediatamente el rostro de aquella mujer parecía decir ¿por qué hacen esto con él? yo lo sabía y así caminé en la fe en silencio Señor Jesús esta mujer te dio lo mejor que tenía y yo por el contrario más bien he deseado recibir que dar diariamente se me han presentado muchas oportunidades para darte algo dándome a los demás y las he dejado pasar salvador mío nunca me dejes preguntar de nuevo ¿por qué? sino ayúdame a darte todo lo que venga Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy hoy perdóname hoy por siempre sin mirar la mentira lo vacío de nuestras vidas nuestra falta de amor y caridad hoy perdóname perdóname hoy perdóname por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había huido hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti séptima estación Jesús cae en tierra por segunda vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador considera la segunda caída de Jesús debajo de la cruz en la cual se le renueva el dolor de las heridas de su cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor de nuevo mi hijo cae y de nuevo mi dolor era abrumador de solo pensar que podía morir comencé a caminar hacia él pero los soldados me lo impidieron él se levantó y tambaleó lentamente hacia adelante viendo a mi hijo caer y levantarse de nuevo y seguir mi angustia era más amarga y así sabiendo que esto tenía que suceder caminé en silencio Señor Jesús de todas las gentes María fue tu más fiel seguidora no deteniéndose nunca a pesar del dolor que sintió por ti muchas veces me he apartado de ti por mis pecados y he inducido a otros apartarse de ti te pido que tengas misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por qué tengo miedo si nada es imposible para ti ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti amén te adoramos te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén considera como algunas piadosas mujeres viendo a Jesús en tan lastimoso estado que iba derramando sangre por el camino lloraban de compasión mas Jesús les dijo no lloréis por mí sino por vosotras mismas y por vuestros hijos iba caminando unos pasos atrás de Jesús cuando vi que se detuvo algunas mujeres estaban ahí llorando por él compadeciéndose de mi hijo Jesús les dijo que no derramaran lágrimas por él ellas tuvieron la oportunidad de aceptarlo como Mesías como muchos otros también ellas lo rechazaron les dijo que más bien derramaran lágrimas por ellas mismas lágrimas que las llevarán a la conversión ellas no veían la relación entre esto y el camino de mi hijo a la muerte yo sí y así caminé y lo seguí en silencio Salvador mío muchas veces he actuado como estas mujeres viendo siempre las faltas de los demás y compadeciéndome de ellos y muy rara vez he visto mi propia maldad y perdido tu perdón Señor tú me has dado una lección en estas mujeres perdóname Señor por mi ceguera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Misericordia Señor por tu bondad Misericordia Misericordia Señor por tu bondad Misericordia Piedad de mí Señor por tu bondad Por tu inmensa ternura Borra mis pecados Lávame de todos mis delitos Y de mis culpas Y de mis culpas Purifícame Misericordia Señor por tu bondad Misericordia 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 Señor por tu bondad Misericordia Novena estación Jesús cae en tierra por tercera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén Considera la tercera caída de Jesucristo Extremada era su debilidad y excesiva la crueldad de los verdugos que querían hacerle apresurar el paso cuando apenas le quedaba aliento para moverse Con esta caída de Jesús comenzó la agonía para mí no solamente cayó nuevamente en el suelo pedregoso sino que estaba ya por llegar a la cima de la crucifixión los soldados le gritaron y lo maltrataron casi hasta arrastrarlo en sus últimos pasos imaginando cuál sería la siguiente injuria que le harían se me destrozó el corazón yo sabía que esto tenía que suceder y así subí al Calvario detrás de él en silencio mi amado Jesús reconozco que muchas veces he tendido mi mano para ayudar a la gente pero cuando éste me trae inconvenientes o me causa sufrimiento los dejo poniéndolo pretextos ayúdame Señor a ser como María a tu madre y nunca retirar el apoyo de mi mano a quienes lo necesitan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nada te aturbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te enturbe nada te espante solo Dios basta en Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento en sus cansancios mi aliento que en su imitación y en su imitación me alcanza nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante nada te espante solo Dios basta nada te espante nada te espante que en su imitación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén considera como al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos estando la túnica interior pegada a las carnes desolladas por los azotes le arrancarán también con ella la piel de su sagrado cuerpo con mi hijo finalmente aligerado del peso de la cruz pensé que podría tener oportunidad de descansar pero los soldados comenzaron luego a arrancarle las ropas de su piel llena de sangre coagulada el ver a mi hijo en tanto dolor me fue insoportable y así sabiendo que todo esto tenía que suceder me quedé de pie llorando en silencio Señor Jesús a mi manera yo también te he desnudado he despojado a otros de su buena fama con murmuraciones sin sentido y despojé de su dignidad a seres humanos con mis prejuicios Jesús te he ofendido de muchas maneras a través de las ofensas hechas ahora ayúdame a verte en las todas las personas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Estaba al pie de la cruz la madre dolorosa compartiendo en su Hijo Jesús la muerte redentora estaba al pie de la cruz Madre Madre ahí tienes a tu Hijo aquí tienes a tus hijos Madre 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 aquí tienes a tus hijos estaba al pie de la cruz un décima estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén considera como Jesús tendido sobre la cruz alarga sus pies y manos y ofrece al eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación le enclavan aquellos bárbaros verdugos y después levantan la cruz en alto dejándole morir de dolor sobre aquel patíbulo infame cuando arrojaron a Jesús sobre la cruz Él voluntariamente dejó que lo clavaran cuando agujerearon sus manos y sus pies sentí los clavos en mi corazón después levantaron la cruz ahí estaba mi Hijo al que tanto amaba siendo despreciado mientras luchaba hasta los últimos momentos de su vida terrena yo sabía que esto tenía que suceder y así permanecí de pie y oré en silencio Señor Jesús cuánto dolor soportaste por mí y cuánto dolor tu madre sufrió viendo a su único hijo morir por amor a mí a pesar de todo ambos tú y tu madre están dispuestos a perdonarme siempre me has arrebrienta de mi pecado ayúdame Señor apartarme de mi maldad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por nuestro amor murió el Señor en la cruz murió el Señor Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor plarearon su muerte en silencio asustaron con gritos al pueblo y en un leño colgaron su cuerpo al orden el Señor el Señor murió el Señor murió Tu décima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Considera como Jesús Después de tres horas de agonía Consumido de dolores y exhausto de fuerzas Su cuerpo inclina la cabeza Y expira en la cruz ¿Qué más doloroso sufrimiento puede haber para una madre Que ve morir a su hijo delante de sus ojos? Yo, que traje al mundo al Salvador Y que lo vi crecer Estuve de pie Impotente bajo la cruz En el momento que inclinaba su cabeza Y moría Su angustia terrenal había terminado Pero la mía Era más terrible que nunca Pero esto tenía que suceder Y lo había aceptado Y así Permanecí de pie Y sufría en silencio Jesús mío Ten misericordia de mí Por lo que mis pecados te han hecho Y los demás Te doy gracias por tu gran acto de amor Tú dijiste que el verdadero amor Es dar la vida por los amigos Permíteme ser siempre tu amigo Enséñame a vivir mi vida para los demás Y no defraudarte otra vez Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que ha cunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar al cielo Y cuando rezaba Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió Respondió con calma Que de los asuntos De Dios De Dios se encargaba Ese mismo hombre El que está en la cruz El rey de Dios El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esas bodas Le pedí más fino Que dio de comer A un millar de gentes Y a pobres y enfermos Los miró de frente Rió con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir Su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete Duérmete Pequeño Duérmete Mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Décimo tercera estación, Jesús, embajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, le bajaron de la cruz dos de sus discípulos, José y Nicodemo. Y le depositaron en los brazos de su afligida madre, María, que le recibió con ternura y le estrechó contra su pecho traspasado de dolor. El gentío se fue. El alboroto se terminó. Yo me quedé de pie silenciosamente con uno de los amigos de Jesús. Mira el cuerpo muerto de nuestro Salvador, mi Hijo. Entonces dos hombres bajaron el cuerpo de la cruz y lo depositaron en mis brazos. Un profundo dolor se apoderó de mi ser, pero al mismo tiempo sentí una profunda alegría. La vida había terminado cruelmente para mi Hijo. Pero esa misma muerte trajo la vida para todos nosotros. Yo sabía que todo esto tenía que suceder. Y así, oré en silencio. Señor, tu pasión terminó, pero tu pasión continúa cada vez que peco contra ti. He cooperado con mi parte de tu crucifixión. Y ahora, Salvador mío, imploro tu perdón con todo mi corazón. Ayúdame a vivir una vida digna de ti y de tu Madre Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Décima cuarta estación, Jesús expuesto en el sepulcro, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. Después cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron. Llevamos el cuerpo de Jesús a una tumba y yo misma lo coloqué ahí, llorando en silencio, alegrándome en silencio. Hacía una mirada más a mi hijo amado y después salí. Cerraron la tumba y antes de irme pensé, yo sabía que todo esto tenía que suceder. Que tenía que suceder por ti y que tenía que esperar con fe, en silencio. Sí, Señor mío, esto tenía que suceder por el amor que me tienes y no por otra razón. Lo único que te pido es que viva una vida buena. Nunca dijiste que una vida así fuera fácil. Quiero dejar atrás el pecado y vivir solamente para ti, en mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a tu reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás, victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás. La gloria por los siglos, a Cristo libertador, su cruz nos lleve al cielo, la tierra de promisión. Victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás, victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás. Hagamos ahora un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije en tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.